Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, después de tanto rato sin subir capítulos, vamos con el capítulo 29. Ya saben que se me había perdido una cantidad de videos que ya no pude recuperar, pero aún así vamos a seguir. Como siempre iniciamos el mundo y esperamos a que cargue. Bueno, ya terminó de cargar y vamos a ver qué estaba haciendo, estaba minando o estaba oculto. No, parece ser que estaba oculto, pero vamos a hacerlo de todos los días en Minecraft, a minar un poquito para sacar materiales para nuestras carreteras en nuestro mundo. Sigue aquí dando la bienvenida. Mientras me coloco, creo que estaba con Tito Greggs. Lo vine a buscar algo así en el capítulo anterior, no recuerdo, pero me parece que sí. Pero por el momento vamos a minar. Vamos a sacar un poco de materiales y vamos a ir. Ya le vamos a dar a cámara rápida para que le demos prisa y saquemos con más velocidad el material y sigamos. Antes, como siempre, desde noche vamos a dormir un poco. Nos vemos mañana. Parece ser que ando otra vez con lo que soy bien raro, pero hasta en la voz, ¿no? ¿Qué pedo? No importamos, a seguir entonces, con lo que estábamos en la actuación. Ya debíamos aprovechar para regresarnos, porque este Tito Greggs nos hizo irnos hasta lo más lejano de nuestra casa. Y en lo más alto también para variarnos, pues si te caes. Y como siempre vamos a ver la cámara rápida para que no se aburran mucho. Aquí lo habíamos venido a encontrar. Mira, aquí están los cosos de tejeroja. Y mientras vamos avanzando. Me recuerda que cuando estaba jugando con Tito Greggs, estaba aquí y él me mandó una foto donde no cargaba bien el mapa porque teníamos un chino de lag. Como se pueden dar cuenta, siempre tenemos mala conexión. Incluso me había dicho de cuando iba a hacer un directo. Algún día lo voy a hacer, cuando el internet lo mejore. Vamos a grabar para que jueguen conmigo en vivo. Y también pueda subirlo al momento. El contenido, ya no tengo que editarlo porque se me amontona. O hay veces que pasa, como en este caso, que hay casi no hay la madre. Que en definitiva se daña. No sé qué pedo se daña el archivo o no se guarda bien porque lo copio y pego. Y tengo que editar lo que me queda bien. Así que aprovechen esto. Yo lo aprovecho. No hubieron tal vez algunas partes donde construí un caminito o algo. Pero ahí se va a ir haciendo poco a poco. Igual espero lograrlo. Para que juguemos este compartido, este mundo. Y lo vamos a crecer. Avanzar. Bueno, y así que seguimos avanzando. Aquí le di a cámara normal para que vayan viendo por donde me regresé. Porque me estaba ubicando. Estaba un poco lejos. No tan lejos, pero sí algo lejos del mapa que tengo. Y ahora sí voy a darle a la casa. Porque se va a hacer de noche a través de la bruja. Y ya ven que esa madre nos chupa. Y no, mejor no. Estaba viendo que aquí casi no hay aldeas por la dificultad supongo. Pero las que encontramos está bien. Igual las cosas que me llevo. Tenía varias cosas buenas de Vito Grex ahí que dejó tiradas. Recogimos algunas y nos las llevamos para nuestra aldea. Ahí andamos en unos chanchos. Y otra vez le damos a cámara rápida. Nadie me lo está preguntando, pero lo menciono. Si escuchan unos ruidos raros por ahí, son gallinas. Ya ven la naturaleza de tener tus propios animales. Ah, y nos vamos a una casa. Un hilito de amor. Pero vamos a en cámara rápida para regresarnos en chinga por la noche, como les digo. Reconos con lo que nos sirve. Un zorro. Eso no nos sirve para nada. Él le dio hambre. Vamos a comer estos frutos dulces. Vamos a llevar un azúcar. Ya ven que esta es nuestra mera droga. La mera azúcar. Vamos a subir el cerrito. Casi narrando lo que ven, ¿no? Que así le hago. Vamos adelantándolo con esa buena música que sigue de fondo. Para que no esté solo la música de Minecraft. Como está en cámara rápida no se escucha bien. O sea, se está como de tipo credit cards. Así que mejor con esa música de rock pesado. Aquí había dejado unas señas para no perderme. Como pueden ver, faros de luz. Y mis maderas para ubicarme. Por si me voy a explorar y pierdo el mapa. Por eso no dejé. Bueno, dejé esto también de mis anteriores mapas que he jugado. Para ubicarme porque luego pierden los materiales. O te matan o... Bueno, no sé. Se te hace muy tarde. Igual dejé cofres. Poco a poco voy a ir colocando en casas que voy a hacer en el camino. Porque luego es más tarde. Y pues ahí es donde pueden retranchar para quedarte. Bueno, aquí ya vamos llegando a la casa. Ya vemos las señas. Por eso les digo que sirve mucho eso de dejar luces. De dejar este... Lugares donde verlo. Hasta el chancho me está feliz de verme. Ojo, ya que hay un cofre. Pero pura basura tengo que ponerlo ahí. Técnicamente para después escarbar o así. Y por el momento vamos para adentro. Para allá. Donde está nuestra aldea. Esa casa que hizo el Grex. Aquí ya le hicimos un puente. No le he unido. Pero vamos a unirlo también. Para que vaya quedando el caminito. Creo que ya lo tengo un mino. Pero todavía falta más. Vamos a hacerlo para que conecte a la aldea. Y conectemos más. Y sea como un tipo de ciudad. Así vaya creciendo. Y como les digo. Que esto sea una ciudad. Igual de los animales. Vamos a dividir. A expandir también. A separarlos. Porque está todo mezclado ahorita. Pero creo que eso lo voy haciendo poco poco. Así como ya es noche. Vamos a dormir. Porque ya saben que. La dificultad normal. Es. Que diga. La dificultad difícil. El mal complicado. Y vamos a aprovechar el mino. Nada más colocamos en los cofres. Vamos a dar rápido. Porque eso está colocando. ¡Qué hueva! Hay mucha flojera eso. De estar colocando en cada cofre. Cada cosa. Pero hay que hacerlo. Porque si no. Un sitio de un desastre. Así que vamos a darle rápido. Y vamos a aprovechar para descansar. Una vez. Este mono que ya está muy cansado. Y ahora continuamos con este video. Bueno. Continuamos con la costumbre de meterle clips raros cada vez que duerme en el sitio. Vamos a continuar con la exploración del día de hoy. Vale. ¿Qué tenemos por hacer? Vamos a ver en el exterior. Todo está bien. Tranquilo. Así que está en orden. Los agollitos. El trigo. Que ya posee un chingo ya que me voy a levantar. Pero ya saben cuando lo hago. Me llevan dos o tres capítulos. Porque los voy a cortarlos. Y es más tiempo. Pero sirve porque voy a explorar. Van a verlo en el momento. Voy a explorar. Más en más pasadilla para las exploraciones largas. Voy a convivir mis burros. También para que tengan los cofres andantes. Vamos a ir colocando también. Vamos a proteger a los animales. Y sacarle provecho. Sí, ¿no? Problema de grabar en casa. Que no escucha todo ese desmadre. Vamos a empezar por las ovejas. Y quitarle su lana. Ya me llegó mal almero. Y a reproducirnos. Es un ratito. Creo que le gusta verlas como se reproducía. Piche vato. Vamos a ver que más rápida vos pies. Para no se aburran. Con las lanas, lanas. A ver, qué dice con la lana, cabrón. Por aquí, un levantándolo. Para camitos, para exploraciones. Todo esto, tipo. Oh, miren esto. Vaya. Casi no recojo leche. Porque no tiene caso. Pero es muy difícil de un chingo de animales. Para que se vaya haciendo el montonón. Y para el cuero, para eso. Porque también puede servir. Y para los chanchos. Porque la carne deseada. Vamos para afuera. Vamos a seguir con lo normal. Colgar lo que sacamos. Y seguir dando el vuelta. Este tiene más. Vamos a un mensaje. Ahora vamos a seguir haciendo lo que de. Pero si ya hago. Que es ordenar los cofres. Vamos a levantar este. Porque no me gusta que esté ahí. Le ha progresado. Igual voy a dejar de ir ordenando todo acá. Y luego de celebrando. Y todo así. Y nada más. Y nada más. Haciendo. El pulso. De una persona. Para el mundo que está disperso todo. O si guardarán igual este cofre. Creo que no lo ordeno hasta ahorita. Pero no lo ordenarán. Vamos a colocar lo que tenemos. Lo que podemos dejar. Un florecito y carne florero también. Por el momento. Mientras lo encuentro. Vamos a dejarlo. Y ya casi vamos a finalizar nuestro capítulo. Lo pueden ver. El pulso de música. De Black Sabbath. Aquí ya no. A los metal y fan pro. En el diseño. ¿Qué tipo de? No, miren. Aquí está hablando. Y en el horizonte. Todo lo que me ha abarcado. A este capítulo. Pero no te lo voy a dejaré. Y ahora sí. Con esto vamos a finalizar. Seguirá mejor ver el video. Recuerda comentar, suscribirte y no sé lo que tengas que decirme. El igual de bien de nuevo. Gracias y un abrazo.